Y... ¿Quién le dijo el mal? ¿Quién le dijo? Como si no estuviera diciendo... La Calandria ¡Buena! Cerca de mi casa Acá de San Madrid Donde una calandria Con suyo sonido Acá de San Madrid Con mucha alegría Para despedirme A la bella de un día ¿Quién le dijo? Es esta vejilera Que símbolizando A la bella de verdad ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! 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 La calandrea canta, con mucha alegría, con cariño y planta, en su melodía, busca a su mareca, y será tal. La calandrea canta, con mucha alegría, con mucho alegría, con mucha alegría, con mucho alegría. ¡Oh, Dios mío! ízame, ayúdame, ayúdame Cuando chó ¡No, no, no! ¡Nos,' a mí, ¡no! ¡Nos y a mí, ¡no! La galán de cantar y tiene armonía con la alivinanta en su melodía busca su pareja y se la acabó conmigo adentro su nido de amor yo quisiera hacer este partido y a la alivinante y va conmigo yo quisiera hacer este partido y a la alivinante y va conmigo otra vez la alivinante y va conmigo en paz la alivinante y va conmigo la alivinante y va conmigo y a la alivinante y va conmigo el anime las que todas ustedes que solicitaron esta mayondilla gracias, ya les illustration grabación del grupo, se llama La Calandria Claro, por ahí por los profesores que pidieron La Calandria y a mil felicidades de parte del grupo Flash Continuamos con temas de la gran vida esta es la primera vez musical al rap tipo